Elemental Electrónica Porteros eléctricos de todas las marcas y todos los modelos Además se encuentre con nosotros garantía en servicio técnico, reparación e instalación Trabajamos las siguientes marcas Netier, Comax, Zenlis, Portex, Zurichs, Boyaca 011-4755-5729 Elemental Electrónica Montes de Oca 675, Bulognes Urmer, Buenos Aires Montes de Oca 675, Bulognes Urmer, Buenos Aires